Llénate más, llénate más La puerta es Cristo Es para entrar al reino celestial Apláudale, plástica con él ¡Todo silencio! ¡Sí! La puerta es Cristo Para entrar al reino celestial ¡Sí! Si tú quieres participar Apláudale, plástica con él ¡Vámonos! ¡Una vez más, una vez más, una vez más! ¡Vámonos! La puerta es Cristo Para entrar al reino celestial Si tú quieres participar Apláudale, plástica con él ¿Por cuál camino vas? ¡Sí! Si tú resuelves participar Ya sabes que sí Que sí, que sí ¿Por cuál camino vas? ¡Vámonos! Si tú resuelves ¡Vámonos! 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 ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? 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 ¿Dónde estás tú?